Si alguien no te ama con tus eneros, no te merecen tus agostos. Todos somos iguales, pero los nacidos en enero somos los primeros. Es un nuevo inicio, como Fénix, renaceré de las cenizas y no dejaré que nadie me pare. El cambio es la oportunidad de hacer algo sorprendente. El destino no es cuestión de oportunidad, es cuestión de decisiones. El fracaso nunca me alcanzará si mi determinación para triunfar es lo suficientemente fuerte. Mañana será la primera página en blanco de un libro con 365 páginas. Escribe una buena historia. Crea una vida que se sienta bien por dentro, no solamente una vida que se vea bien en el exterior. La vida es como una película, escribe tu propio final, sigue creyendo, sigue pretendiendo. La esperanza me sonríe desde el umbral del año que se avecina y me susurra que éste será más feliz. Vendrá un momento en el que todo lo que crees se habrá terminado. Ese momento será el nuevo comienzo. El tiempo siempre es el adecuado para hacer lo que es correcto. El éxito no conoce el frío ni el cansancio, solo conoce el esfuerzo. Este año seré más fuerte, valiente, amable e imparable. Este año seré feroz. Si enero con diciembre pasan sin frío, cuando viene febrero se hiela el río. En enero, vístete con tu mejor actitud y prepárate para un gran comienzo. Cosas que tienes que hacer este enero, intentar ser feliz. Ya está, enero ya es demasiado duro por sí solo. Quien piensa en lo que podría haber sido está de suerte, tiene una nueva oportunidad para serlo. Deja que cada año nuevo encuentre la mejor versión de ti mismo. A la luna de enero yo te comparo, que es la más clara de todo el año. En principio y fin de año, crece el día cada paso. Me encantan los comienzos. Si yo estuviera a cargo de los calendarios, cada día sería uno de enero. La vida es como un gran lienzo, usa toda la pintura que puedas en él. Siempre es la mejor versión de ti mismo, en vez de una versión de segunda categoría de alguien más. No sería año nuevo si no tuvieses algún que otro arrepentimiento. Con enero viene la nieve, y hace que nuestros pies y nuestros dedos brillen. Enero es el mes primero, si viene frío es buen caballero. Deja ir el ayer. Deja que hoy sea un nuevo comienzo, sé la mejor persona que puedas y llegarás a donde Dios quiere que estés. Un buen viajero no tiene planes fijos y no tiene la intención de llegar. Si los sapos cantan por enero, cierra tu cillero. El éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. En las mañanas de enero, ni se dan los buenos días, ni se quitan los sombreros. He decidido que este será un muy buen año. Enero es el mes para soñar. Que este enero te brinde la oportunidad de cometer menos y mejores errores. Espero que este año cometas errores, pues significa hacer cosas nuevas, aprender, vivir y cambiar el mundo. En enero, le sudan las narices al perro. El mes de enero es demasiado triste si no lo tomas como una metáfora de la vida que está por llegar. Y ahora creamos en un largo año que nos es dado nuevo, intacto y lleno de cosas que nunca han sido ni existido. Se te ha asignado esta montaña para mostrarle a otros que puede moverse. Todo gran sueño comienza con un soñador. ¡Feliz año nuevo y feliz nueva oportunidad para hacer bien las cosas! La vida es en realidad muy simple, pero los hombres insisten en complicarla. Solo se falla cuando se deja de tratar. El secreto para el cambio es concentrar todas tus energías no en luchar, sino en construir algo nuevo. En el menguante de luna de enero, corta tu madero. Siempre lucha por lo imposible, porque nueve de cada diez veces puedes hacer que lo imposible sea posible. Olvida el pasado, vive el presente y deja que el futuro llegue a ti. La inversión más importante que puedes hacer es en ti. Lo bueno lo guardaré como bonitos recuerdos y lo malo como valiosas lecciones que jamás olvidaré. Se requiere de tanta energía el desear como el planear. ¿Quién quiere agua en enero, ni es labrador, ni es ganadero? Este año, deberíamos empezarlo observando el potencial que hay en nuestra vida, no sus fallos. De amor es el primero, de lunas las de enero. Gracias por ver el vídeo. Apoya este contenido poniendo tu frase favorita en los comentarios y dando like. Suscríbete para no perderte ninguno de los vídeos que estamos preparando para ti. ¡Gracias! Spcríbete para no perderte ninguno de todos y 24 años. Gracias por ver el video.